¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo está? ¿Qué dice la banda? ¿Qué tranza la garbanza? Muchachos, espero que estén muy chimbas, estén muy bien. El día de hoy vamos a entrevistar a un rockstar bogotano, a la vida que todo el mundo quiere tener, vivir de hacer memes. ¿Se puede muchachos? Yo también quiero hacer eso. Estamos acá con Kongo, que dice mi perro. ¿Está bien? Se verá. Kongo, pues hace memes, bueno, tiene una página en Facebook. Facebook es un grupo realmente y también como una página, ¿cierto? Sí, las dos. Las dos. ¿Y cuántas personas tienes en cada plataforma? O sea, ¿cuántos seguidores o integrantes? La plataforma más estable es la de Instagram, que tiene ya como 30 mil seguidores. Sí. Y en Facebook tenemos varios grupos. Por ejemplo, el principal hay uno que tiene 29 mil, casi 30 mil miembros también, uno de 17 mil. Y vamos creando más porque Facebook es muy... Facebook es una mierda. Sí, Facebook es re jarto, Mari. Tú vas a los grupos, cada mes nos toca estar como cambiando. Pero entonces también, aparte del grupo de memes principal que tenemos, que de ahí se sacan los memes para Instagram, para Twitter también tenemos. Sí. Hay como grupos, extensiones que les llamamos nosotros, como por ejemplo, hay una de hip hop, hay una de arte y diseño, que ahí suben como dibujos, diseños también a gente. Tenemos, hay otro que está medio activo, que es de... hay uno de punk y metal y toda esa vuelta. Sí. Que más hay uno de donde sí es humor negro como tal, re... Como chompos. No, más pesado. Más pesado que el de chompos. Sí. Muy fuerte. Como darse enfermedades y cosas así. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo ese grupo? ¿Cómo fue el inicio de todo? Iniciamos fue parchando. Sí. Así entre amigos, haciéndonos memes entre nosotros. Sí. Y con un parcero de... con el que yo estudié en el colegio, yo le dije al man como que... Yo ya estaba metido en varios grupos y eso y yo le dije al man como que hagamos uno, ¿no? Para ir para joder a ver qué sale. De desparche, eso fue desparche. Sí. Y eso empezó a crecer solo. Sí. Y pues ya... Después como que se crearon las marcas de agua, ya como que hicimos los memes más... Elaborados. Mejor editados y toda la vuelta. Se hizo la página de Facebook, que es a la Tuman Cana también. Sí. La mayor cantidad de seguidores que ha tenido son 50 mil. Sí. Y usted siempre... usted mantiene como teniendo un respaldo siempre a las páginas y a los grupos. ¿Sí o qué? Muchachos, este es el respaldo. Únanse de una. Únanse de una. Los más antiguos están ahí y así mismo vuelve y crece el grupo. ¿Y su Mercedes se llegó a imaginar que iba a tener esa acogida? Que usted iba a llegar, digamos, a tener su... digamos, su ropa con sus marcas de los grupos y todo eso. ¿Cómo va a vivir de esto, no? Jamás. Jamás. O sea, lo que le digo al principio fue por puro despacho, por hacer memes entre amigos. Sí. Y lo del poder de internet. Claro, parce. Y creció solo, se viralizó. ¿Y en qué momento empezaste como a ver esto ya como que te puede ayudar en tu economía, como a sacarle provecho económico a esto? Eso fue desde el principio, yo como que sabía que me decían como que, parce, ¿por qué no saca calcas? Eso fue lo primero que sacamos. Sí. Yo como que, teriachime. Entonces me fui a Riccorte, saqué mil y las acabé como en tres meses. Sí. Y ahí me dice, Blas, y yo, hasta la mierda. Y el grupo era pequeño, eso fue así como tres, cuatro años más o menos, desde el que inició. Sí. Y ya a medida que fue pasando el tiempo y yo, la gente iba como pidiendo más cosas y yo, ah, pues si las piden las van a comprar. Entonces ahí empezamos a sacar gorros, camisas, buzos. Severo, parce. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? O sea, ¿desde qué momento se creó la primera página? Esta inició en enero del 2017. Cuatro años y medio más o menos. Cuatro años y siempre es buen tiempo. ¿Y cuánto tiempo te lleva al día esto? O sea, ¿cuántas horas trabajas, por decirlo así? Yo no le veo como, yo no lo contabilizo, es como que yo estoy así, entro, miro el grupo, acepto publicaciones, me salgo. Otras veces yo, es como estar en Facebook. Sí. O sea, no lo veo como un trago, es como más estar pegado al celular así. Subo a publicaciones, pero no es mucho tiempo, la verdad. Ok. ¿Pero su merced ya aún hace memes o usted como que los aprueba y la gente se los manda o como es la onda? Sí, algunos yo hago, pero la gran mayoría no los hago yo. ¿Y de dónde surge la inspiración para hacer un meme? Ah, muchas cosas. A ver que yo nunca he podido hacer un meme en mi vida. O sea, para hacer un meme, tener una plantilla y una idea. Sí. Y saber utilizar la plantilla más que todo. De cualquier cosa puede ser un meme. Claro. Ya es como que la práctica y también, digamos, creatividad, porque hay memes que yo no hago, que hacen chinos de 15, 14 años. Sí. Y los hacen re buenísimos y eso se viraliza a una conorrea. Ajá. Y... Sí, pero la mayoría los hacen en ese en el grupo y de ahí se suben como a Instagram, a la página, a Twitter. Sí. Sí, ya. Ok. ¿Y cuántos memes más o menos se hacen al día? O sea... Uy, eso depende. Hay días que se hace un meme en el grupo. Uno. Pero hay días que se hacen 50. Digamos, eso es como... Dependiendo de qué temas estén virales en las redes sociales. Digamos, ahorita yo diría que estaba viral el de Toretto, ¿no? El de la familia. Pues todavía no. Ese sí. Yo ya lo veo resto, marica, y me da mucha risa, marica. No sé si lo estamos escondiendo por chat, por interno, porque tenemos un chat donde hay un grupo de... Digamos que los mejores memeros del grupo. Sí. Ahí estamos escondiendo, pero pues no hemos hecho... Los manes allá, marica, en la galaxia, cuando es que no. Que hoy, Luca, hay que destruir la estrella de la muerte. Y él sale de mi victorieta en el carro, marica. Todo se puede si tienes a la familia, me ven así en el espacio. Con un casco de astronauta y todo. Reparche. ¿Cuántas lucas te haces al día? ¿Cuánto ganas? Al día yo no lo tengo contabilizado, pero digamos... A la semana. A la semana sí... Lo mínimo son 100 lucas. 100 lucas a la semana. Pero hay semanas que yo una vez me hice como 400. Ni siquiera una semana, como en cinco días. ¿Y cómo uno, o sea, es monetizado con tu ropa o también Facebook? ¿Tienes monetizada la cuenta en Facebook o cómo es eso? No, con Facebook sí se puede monetizar, pero por lo mismo de que a uno le toman tanto el contenido, es reportable el contenido porque Facebook literalmente tiene que subir memes de piolín para que... Ni siquiera memes, monetizas videos. Sí. Te toca subir videos para que a uno como que le pague Facebook. Sí. En Instagram sí no paga. Pero no, más que todo es la ropa del grupo y eso. Ah, ok, la ropa. ¿Y qué ropa estás teniendo en estos momentos? Yo veo que tienes ahí una gorra de momorrolos. Y la camiseta. Una camiseta de momorrolos. Tenía el tapabocas, pero no sé qué lo hace. ¿Qué dice ahí? Ocio y memes. Ah, bueno, chimba. ¿Y cuánto vale esa camiseta, parce? Esta, 28 mil. 28 lucas. Ya subió por el paro, todo subió. Por el paro y perro, todo hasta la vareta. Por culpa de Petro. Ay, tío, por culpa de Petro. El pinche Petro. ¿Cómo se lidia con las personas que no les gustan los memes? O sea, que le ofende un meme. Digamos, uy, este meme me afrenta y que se ofenden. ¿Y usted qué hace? Aparte hay tres maneras. Una es bloquearlo. Bloquearlo de una. La más fácil. La otra es seguirle el juego, pero con memes. Joderlo con memes. Sí. ¿Y la otra cuál era? O ignorarlo. Ignorarlo. Ah. Andarle a Petro. La otra es ignorarlo. Ignorarlo. Como que eliminarle el comentario y ya. Dejarlo ahí. Yo siento que eso es como lo mejor. Yo hago eso también con la gente que tira hate en los videos. Hay gente que sí, como que uno hace un meme, digamos, de millonarios. El último como tema así viral. De para joder a la demás gente. Sí. Que subíamos un meme a Instagram. No, admin rojo, que no sé. Y putos. Sí. Ay, ay, es que, no sé, dando argumentos de por qué millonarios eran memes. Como que es un meme. Es así, como que se ignora. Hay temas que como que no se pueden tratar porque la gente es muy explosiva, ¿no? Entre ellos yo diría el fútbol, con equipos de fútbol así como de nacionales. La religión, con temas ahorita homofóbicos de todo eso del EGTBI. Y temas de política también a veces. Yo siento que esos temas son muy delicados porque hay gente que no entiende que es un meme. No entiende que es un chiste. Ajá. Sí. O sea, y nosotros como que hacemos los memes para reír, ¿no? Porque seamos de tal ideología política, de tal sexualidad. Sino para reírse uno realmente. O sea, de todos. Sí. Inclusive en el grupo se burlan de mí. Sí. Porque sí. Y yo, ah, listo, burlense de mí. Yo después me burlo de ustedes y así. Pero, o sea, no es porque me lo tome de personal, porque, ay, lo voy a más. Pero sí hay muchísima gente que no entiende. ¿Y qué opina su familia, parce? ¿Qué opina su familia de que usted viva o gane dinero de esto, de hacer memes y eso? Parce, a mi papá no le gusta. No, a mi papá me ve ahí. Y digamos que yo muchas veces estoy ahí en el celular. Digamos que yo gano también no plata con el grupo como tal, sino también por internet. Entonces estoy en el celular. Sí, papá. ¿Usted qué? Y así. Digamos que mi mamá lo tolera más. Pero mi papá sí. O sea, está chapado como la antigua de que usted tiene que ir a trabajar todos los días, levantarse y madrugar. Sí. Pero ahí vamos, lidiando con eso. Pero sí, es fuerte y lo entiendo, güey. Yo de cierta manera lo entiendo. También me pasa algo así parecido. Pero bueno, digamos que lo mío fue un poco chistoso porque mi papá me dijo, no, Cristian, tiene que dejar de hacer esos videos porque yo hacía videos consumiendo drogas. Y pues, marica, creo que era un poquito más denso, güey. Ay, verá. Ay, verá. Piro también todo ofendido, buñero, pero se agarró. ¿Me invito? No, y era reparche. Era bien... O sea, en ese momento yo me di cuenta que me empezó a ir bien porque mi papá no se tenía que haber enterado de eso. Entonces alguien le contó y como que él me dijo eso. Y como que ahí, pum, fue cero mal viaje esa época en mi casa. Pero ya después todo pasó. Pues también por en parte, por eso dejé de hacer esos videos. Yo creo que uno aprende a madurar. Sí. Que al principio nosotros con el grupo éramos unas gonorreas. Literal. Ya ahorita en menos. Son más tránsitos. Pero cuando hay que joder a alguien, yo no sé, a la gente le encanta eso. De hacerle memes, de enviarle mensajes de spam así. Pero pues ahí ya somos más calmas. Sí, sí. Bueno, parce, ¿y qué planes tiene para futuro? ¿Qué cosas quiere hacer con su página a futuro? Por lo pronto sacar la marca de ropa ya bien mela, sacar más productos, digamos, chaquetas, pantalones, cosas así. De una marca como tal. Y ya, y digamos que con la ascensión de Hip Hop, que está volviendo viral. En cuatro meses, cuatro o seis meses, llegó a 50 mil miembros. Sí. O sea, llegó más que el grupo principal y ahí yo creo que hacer eventos. Porque se ha tenido buena acogida y hay raperos famosos que están ahí y apoyan la vuelta y eso. O sea, que usted prácticamente el grupo más que todo es como de Bogotá, ¿no? Sí. Sí, sí, Momorrolos. Momorrolos, obvio. Sí, digamos que nosotros en las solicitudes del grupo uno ve como qué parte, qué ciudades le sale a uno y pues uno a veces rechaza cuando es muy lejos. Pero digamos que la mayor gente que se acepta es de Bogotá y ciudades como alrededor, como La Calera. Digamos, si alguien entra y es de Cartagena, ¿lo aceptan? Hay una extensión, esa es una nueva actualización de Facebook, que ya uno no lo deja aceptar la gente. Entonces se puede unir cualquier persona. Sí. Pero entonces no creo que se sienta tan, digamos, unida al grupo si ve temas, no sé, que iban en Cartagena y ve temas acá de Bogotá, que no entiendan. Sí, o de pronto alguien que sea de Bogotá pero está viviendo en otra ciudad. Ajá, en otro país. Oye, hay muchísima gente de otros países. Claro. Bueno, parce Congo, chimba, güey, yo creo que esas son todas las preguntas que tengo para asomarse el día de hoy. Y parce Severo, güey, qué chimba lo que hace, qué chimba hacer memes y ganar lucas de eso. Y tomar ron. Ah, una pregunta, esa sí tiene que salir en el video. ¿Cuál? ¿Ron o guaro? Yo. Sí. ¿Ron o guaro? ¿Ron? Ron, perro. Pasó la prueba, no lo van a fumar en el grupo. Ah, bueno, muchachos, entonces nos pillamos, perro, ¿alguna, algo para la postería? Que lo sigan en Instagram. Sí, dejen su Instagram ahí. Sí, dejen por los memes y memes. Ríanse. Sí, y únanse al respaldo de todos los respaldos de momorrolos y no se ofiendan por los memes. Si ustedes ven un meme que no les gusta, sigan bajando. Va a haber un meme que van a encontrar y sí les va a gustar. Y ya. Que agreguen su coigo de TikTok. Sí, llamen en Coahuay, muchachos. No, eso daba plata. Sí. Bueno, perritos, nos hablamos y gracias por pillar este video. Vemos.